¿Qué es la responsabilidad de la Asamblea Nacional? Que entran dentro de ese perfil y que los tomen en cuenta porque nosotros necesitamos personas independientes, con capacidad, con experiencia, que no pertenezcan ni estén en el tema de negociar ni este tipo de cosas que la ciudadanía no ve con buenos ojos. Esperamos que lo tomen en cuenta porque son la gente que la sociedad civil espera que sean independientes, con experiencia y que cumplen con ese perfil. Los otros, hasta por lo menos los conocidos y los que más se habla, consideramos que no entran dentro de ese perfil. El señor Bernabé no cumple con los requisitos, lamentablemente el señor Humbert tampoco y por eso nosotros hemos traído estos nombres. Y yo creo que como la Asamblea Nacional son representantes de la sociedad civil, deben acatar lo que la sociedad civil les está solicitando. Luego le vamos a dar a cada uno de ustedes los currículum de las personas para que ustedes lo puedan divulgar a la ciudadanía y que la ciudadanía también emita su posición. Porque el ciudadano tiene que participar de estas cosas, sobre todo cuando son los dineros del país, de la gente, de todos los que pagamos impuestos. Ellos tienen derecho a opinar y más en la Asamblea Nacional que ellos eligieron a cada uno de los diputados.